Bueno, aquí tenemos el sol, vamos a ir a una por una y voy diciendo Mateo Marcos Lucas Juan Hechos Romanos Primero de Corintios Segundo de Corintios Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Primero de Tesalicenses Segundo de Tesalicenses Primero de Timoteo Segundo de Timoteo Tito Tito Filemón Hebreos Santiago Primero de Pedro Segundo de Pedro Segundo de Pedro Primero de Juan Segundo y Tercero de Juan Judás Judás Apocalipsis Apocalipsis Sorpresas Sorpresas que iremos descubriendo durante la semana Así que espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que estéis preparados, mentes preparadas para acabar nuestro Antiguo Testamento Y antes, Valentina, muchas gracias por tu vídeo Visteis que sol tan original La verdad es que quedó muy bonito, me encanta Muchas gracias por enviárnoslo Así que preparados todos, cogemos nuestro sol y empezamos ¡Guau! Ya la mitad Hoy, cinco libros más Vamos a ver, ¿sí? Los vamos a ir viendo de uno a uno como siempre Y luego los vamos a añadir a nuestra canción Así que el primer libro de esos cinco es el libro de Isaías Y lo colocamos El segundo libro es el libro de Jeremías Ahí Isaías Jeremías Después, bien, el libro de Lamentaciones Un poquito más largo este nombre Y ahí Isaías Jeremías Lamentaciones Ahora El libro de Ezequiel Y aquí Después de Lamentaciones Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y el último Nos lo vamos a recordar muy fácilmente Porque todos conocemos a un Daniel ¿Verdad? Yo conozco a muchos Y especialmente Le mando un besito a Dani Que fue su cumpleaños Hace unos días Así que Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Muy bien Seguimos Dejamos nuestro sal Y cogemos Nuestro libro de la creación Vamos a repasar Pero Nos vamos a ayudar ¿Vale? Vais a tener que decirlo vosotros Como el otro día En el primer día Dios separó La De la Muy bien Al primer día Le llamó Y al Uy al primer día Al Ya os lo dije A la luz Le llamó día Y a la oscuridad La llamó noche Últimamente he hecho muchas cosas ¿Eh? Segundo día ¿Qué pasó? Se paró Las Las aguas De la Y las aguas Del Muy bien Las aguas de la tierra Las aguas del cielo Tercer día Hizo secar La Muy bien Y creció Muy bien Hierba Flores Árboles Muy bien Cuarto día Puso algo para iluminar el día Que se llama Y algo para iluminar la noche Que se llaman Muy bien Sol Luna Y estrellas El quinto día Creo animales Del Y animales Muy bien Muy bien Como los pájaros que dibujamos Cangrejo Pez Tiburón ¿Os acordáis? Espero que ese libro lo estéis pintando Y está quedando Estoy segura Genial Sexto día Y ya casi acabamos Hoy Para el sexto día Tengo un invitado Me tenéis que ayudar a llamarlo Porque es muy tímido Y además está un poco cansado hoy Así que Os digo cómo se llama Se llama Will Will ¿Vale? Y yo creo que nos va a escuchar Pero tenemos que llamarle juntos ¿Preparados? Una Dos Tres Will Otra vez Will Más fuerte Se está despertando Will Ven Última Fuerte Will Ahora A ver a Will A ver a ver Will Que te quieren conocer Tenemos un perro en mi casa Que se llama Will Lo que pasa es que Es tímido No le gustan mucho las cámaras Pero Dios creó Los animales Como nuestros perros Nuestros gatos Y podemos disfrutar juntos con ellos ¿A que sí? Y lo vamos a dejar descansar ¿Vale? Ahí se va Así que En el sexto día Dios creó Los animales Terrestres Y Aquí Nos lo pone A los animales De la tierra Y vemos Koalas Mono Una jirafa Un oso Hay ratas Hay de todo aquí Así que todo esto Fue creado por Dios En el sexto día Y además Creó A alguien ¿Verdad? Dios creó Al primer Hombre Que se llamó Adán Y de la costilla Y de la costilla De Adán Fue creada La primera mujer Que Fue Eva Mira Nuestro sexto Día Así que En nuestro libro Vamos a tener que dibujar Animales terrestres Yo dibujo Una tortuga De tierra Una serpiente Un león El rey de la selva ¿Verdad? Son preciosos Y un elefante Que me acuerdo además Que a Andrés Le encantan los elefantes Si algún día tenéis Una duda De los elefantes Andrés lo sabe Todo A mí me encanta Escucharle Cuando me cuenta Muchas cosas de ellos Y además Creó A Adán Y a Eva Mi Adán y Eva Son un poco modernos Porque no me atreví A dibujarlos Así que Los recorté Y los pegué Y este fue El sexto día Casi casi Acabamos la creación Así que espero Como os dije Que esos libros Los estéis pintando Acordaros que podéis Ponerle lo que queráis Pegatinas Purpurina Lo que vosotros queráis ¿Vale? Y Recordad que aprendimos Cinco libros nuevos Del Antiguo Testamento Que eran Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Y los vamos a añadir A nuestra canción Espero que la hayáis repasado La primera vuelta De la canción La vamos a hacer Con la letra Pero la segunda vuelta Os voy a quitar la letra ¿Vale? Y así La vamos a recordar Juntos ¿Estáis preparados? Yo También Vamos allá Sesenta y seis libros Hay en la Biblia Sesenta y seis libros Hay Treinta y nueve libros Hay en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Veintisiete Hay Los primeros cinco Son de Pentateuco Gédez y Sexo Dole y Víctico Números Y Deuteronomio Deuteronomio Seguimos Cosué Fuentes y Ruth Historias de fe y virtud Cosué Fuentes y Ruth Historias de fe y virtud Primera y segunda Samuel Primera y segunda De Reyes Primera y segunda De Crónicas Estras Neemías Este dijo Salmos Y Proverbios Eclesiastés Y Cantares Escritos por el sabio Salomón Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Muy bien Ves que los ritmos Son muy parecidos O sea que No es muy complicado Mirad Vamos a repasar Sin música Desde que dice Eclesiastés Y Cantares Y decía Escritos por el sabio Salomón Y ahora los metemos Los de hoy Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Vale Y hasta ahí Llega la canción Mañana Seguimos Porque no acabamos Pero vamos a darle Una segunda vuelta Antes de despedirnos Y Sin letra Preparados Vamos allá Uy Espera Que se nos va Ahí Sesenta y seis libros Hay en la Biblia Sesenta y seis libros Hay Treinta y nueve libros Hay en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Veintisiete Hay Los primeros cinco Son de Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Deuteronomio Josué Jueces Y Rú Historias De fe Y Virtud Josué Jueces Y Rú Historias De fe Y Virtud Primera y Segunda Samuel Primera y Segunda De reyes Primera y Segunda De crónicas Estras Neemías Es Terijo Salmos Y Proverbios Eclesiastes Y Cantares Escritos Por el Sabio Salomón Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Y Daniel Muy bien ¿Visteis? Lo que os decía Es muy fácil Porque Es como si se repitiese Pero Cambiamos los nombres Aquí está muy guay A mí Me encanta Que estamos aprendiendo Tanto juntos Así que No os perdáis El vídeo de mañana Porque vamos a seguir Os mando Muchos besos Disfrutar Mucho del día Y Recordar Repasar los libros Preparar el sol El libro de la creación Que mañana Descubrimos Que pasó El séptimo día De la creación Cuidaros Mucho El séptimo día De la creación El séptimo día Gracias por ver el video.